Bueno amigos, no lo mencioné después del clásico porque pensaba hacer este video, solo que me he tardado, pero qué grande fue Vinicius Jr. A pesar de todo el frío que había en el estadio, todo ese frío que salía del cuerpo de Messi, él se logró inspirar en CR7. Le dedica el gol a Cristiano, lo vemos en Instagram y sinceramente espero que esto le ayude a quitarse la presión, que pueda definir mejor. Porque todos sabemos que como Vinicius empiece a marcar goles, o sea consiga hacer goles, es el más peligroso del Madrid, es que me parece que sería más peligroso que Hazard. Al que nadie le recriminó nada de que no tuviese gol antes de llegar al Madrid, pero bueno, Vinicius ha fallado todavía muchísimo más que Hazard. Porque bueno, Hazard ni siquiera ha jugado, pero cuando juega también no mete muchos goles. En este caso, Vinicius hizo bien su labor en el clásico porque es el jugador que ha hecho que se mantenga la esperanza desde la marcha de Cristiano Ronaldo. Si no es por Vinicius, este Madrid estaría en cierta forma muerto. Entonces me alegra mucho este gesto también de la afición, aunque todos concordaremos en que así es como se debió de haber tratado a Cristiano cuando estaba en el club. Y no hasta que se haya ido, pero antes de pasar a lo de Loco Gatti, quería hablar exactamente con esto. Porque Edo Aguirre en el chiringuito, obviamente también a Loco Gatti cuando hizo la simulación hablando con Florentino Pérez. Están haciendo una especie de campaña para buscar que Cristiano vuelva. No creo que Cristiano esté buscando una campaña para volver. Ustedes saben, antes de que Cristiano se fuese, Edo Aguirre estuvo hablando de que Cristiano quería irse. Pero siempre dejando entrever que Cristiano quería sentirse más cómodo en el club. Que realmente no se quería ir, pero que había un maltrato con Florentino y más cosas. Entonces me parece que todo esto es como otra vez tratar de buscar que Cristiano pueda volver. No en estos momentos. Tal vez cuando ya haya ganado algo con la Juventus, que haya ganado la Champions, está la posibilidad de que sí pueda regresar al Madrid o de que Cristiano quiera volver al Madrid. Porque él mismo en incontables ocasiones dijo que se quería retirar con 40 años en el Madrid. Y es por eso que yo digo que es más como si Edo Aguirre, como el amigo de Cristiano que sabe en el fondo, que lo mejor es que Cristiano esté en el Madrid, está haciendo esto. No creo que Jorge Méndez o CR7 mismo le haya dicho, bueno, quiero que hagas algo diciendo de que extrañé estar en el Madrid. No creo eso, sino más bien que él en el fondo quisiera que Cristiano volviese. Como les digo, Cristiano está más que nunca enfocado en la Juventus. Pasa lo de su madre, que es algo muy triste, pero esperemos que ya esté mucho mejor. Y no se ve de malinterpretar tampoco esto de que Cristiano ahora quiere regresar al Madrid. Y si de verdad Florentino Pérez y CR7 se han reconciliado, creo que Florentino debe repescar a CR7. Cueste lo que cueste, cuando éste ya haya ganado la Champions en la Juventus. Por eso mismo espero que Cristiano lo pueda conseguir este año, porque sería increíble volver a tener a Cristiano cerca. Puede llegar Haaland, pero CR7 a la edad que tiene sigue siendo muchísimo mejor que Haaland. Y todavía le quedan cosas por dar. Lo mejor es que el Madrid, no solamente por traer a un jugador que aún te puede dar cosas, sino por lo que significa traer de vuelta a Cristiano y hacer que se retire en el club. Esto es más allá del dinero, más allá de ganar dinero. Esto es algo que deberían de hacer, como el Barcelona con Messi. O sea, Messi no se puede ir del Barcelona esta temporada por nada del mundo. Por otra parte, también cambiando ya de tema, ahora sí con lo de Loco Gatti, quiero ponerles unos clips de lo que dijo después, donde él mismo dice por qué le llama Messi un exjugador, para que no se malinterpreten también sus palabras. Y lo que la mayoría de las personas queremos decir, porque lo mencioné en el video reaccionando a Messi y a Cristiano Ronaldo contra el Lyon y Messi contra el Napoli. Los partidos de Messi contra el Napoli y en el clásico son partidos que parecen de un exjugador, no que Messi no tenga el nivel para seguir compitiendo. Sin embargo, es lo que hace Loco Gatti, hay que criticar a Messi para que este rinda más, que esté en esos partidos importantes. Y es lo que no están haciendo en el Barcelona. Y Messi no puede estar llorando o quejarse de que lo estén criticando porque no aparece, porque es algo con lo que tiene que cargar. Así como cuando Cristiano en la Champions marcaba en semifinales y en la Liga no estuvo marcando, le estuvieron pitando y después contra el Bayern Múnich, ahí va a callar los pitos. Y eso me parece que sí es pasarse, porque Cristiano estaba haciendo goles y aún así le estaban pitando. Eso es mucho peor, pero con Messi es que le aplauden por no aparecer. Entonces pues voy a poner los clips y después daré mi opinión. Usted juega cuando quiera, Alfredo. Juego cuando puedo, cuando no me dejan, no puedo tampoco. Y que es la realidad, son seres humanos. Pero yo no tengo nada con Messi. Yo veo que últimamente él, en el jardín de su casa, que es en el Bernabéu, y con ciertos equipos, parece Pene, Maradona, Curi. Hace cuatro días jugó un Nápoles, tampoco, pero le tocó el balón. Claro que cuando le agarra a él, de vez en cuando te deja solo, porque es un fenómeno. Pero no está, Messi, no está, no está. Y hay que dar una inyección, si querés levantarlo. Cagado en el buen sentido de la palabra, que estás inseguro, que no lo crees. Cuando Messi está bien, está, pílame la, teichis. Y cuando no está, está así. No todo funciona así. El Barça, hoy, le sucedió lo que nunca le sucede. Cuando va al Bernabéu, los cagados son los del Madrid. Y hoy estaba cagado el Barça. Sabéis de quién estáis hablando, ¿no? De Messi. Estáis hablando de Messi. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Pene se tuvo que ir a jugar a Estados Unidos y fue mejor del mundo. De verdad el viejazo, no puedes, campeón. Hay cosas que estáis diciendo de Messi, como que es un jugador, que es un cagado, y que no ha pasado en los partidos grandes. Creo que no sabéis analizar los últimos 15 años de Messi. Sinceramente, estáis hablando. Que hoy no ha hecho su mejor partido, cierto. Si querés te batimos sobre eso. Pero decir después todo lo que está haciendo. Yo sé que os ha hecho muchísimo daño en Messi. Y que tenéis unas ganas de matar a Messi, de que se retire ya. No toca, no toca. No toca, no toca. Dime, ¿qué quieres que diga? ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que diga? ¿No toca? ¿Qué quieres que diga? Sí que toca, sí que toca. No toca eso. Hoy toca eso. Yo lo que quiero aclarar, te lo vuelvo a repetir. Que Messi hoy, por lo que es, que supuestamente para mucha gente de fútbol, es el jugador de la historia, es un exjugador. Es distinto a que sea un exjugador de la... Hoy el exjugador... Camina en la cancha, hace rato que camina en la cancha. Pero claro, hacer una o tres jugaditas, eso es el mejor del mundo. Vos estás a la Argentina, pasas los videos, y parece que hubiese ganado un mundial. Y no ganó nada. Y eso le hace daño a Messi porque se entrega. A Messi ya ahora lo tenés que atacar, que no estás bien. Vamos, vamos. Para que él le pique esa moral. ¿Me entendés? Tenés que herirlo. Porque está conforme, está conforme. Está conforme con él, y no es así. Está acomodado. Menos más que no te caiga mal, ¿eh? ¿Por qué no? Menos más que no te caiga mal, loco. Menos más que no te caiga mal. Es un mundial suficiente. No está, no está, no está. No está. Y hace poquito... Hay que motivarlo. Eso siempre le digo. El fútbol español cayó porque se fue Cristiano. Y él era el amor de su vida futbolístico. Él peleaba con Cristiano. Pero eso no se puede... Y el fútbol español cayó así. Pero barra libre no hay, ¿eh? Barra libre no hay, ¿eh? ¿Barra libre el fútbol español se ha caído porque se ha ido el R7? No. Sin lugar a dudas. Y más a Messi. Y más a Messi. Yo echo de menos esa punta, efectivamente, que hoy no puede ser que Marcelo le robe el balón en esa que se va cara a cara. O sea, en ese ejemplo te doy la razón de que hoy yo no veo a Messi con ese punto de frescura. No entendemos. Hoy, que en los últimos partidos parece un ex jugador. Hoy es... ¿Qué pasa que tiene miedo de decirlo? Sí, es un jugador cagado. Que no aparece en los partidos importantes. Es que es un ex jugador. Por favor, es que esto es para levantar y decir... Bueno, sí. Es que hasta aquí, de verdad. ¿Te vas? Es que hasta aquí. No, es que de verdad que lo digo. Que no sé por qué se va. ¿Te vas ahí, por favor? Oye, por favor. La J del estudio. No le presionen más. Y pues ahí está, amigos. Si ustedes se fijan, realmente no es como que personas odiemos a Messi. No creo que tengamos ninguna razón para odiar a Messi. Evidentemente, si yo le voy al Madrid, no quiero que Messi logre absolutamente nada. Porque es del Barcelona. Pero el verdadero problema es que a Messi le dan muchos elogios fáciles. Elogios que realmente no se merece. Y sobre todo, lo que pasa siempre. O sea, el victimismo de los barcelonistas, de los mesistas. Diciendo que es que critican a Messi. Lo atacan. Cuando se dice solamente la verdad. Y ya lo he mencionado antes. Exaltan demasiado a Messi. Lo sobredimensionan. Que parece que cuando hablamos de la verdad. Se está tratando de desprestigiar a Messi. El mismo loco Gatti explicó lo del locus de control con sus propias palabras. Y para mí tiene muchísima razón. Creo que mis comentarios. O los comentarios de otras personas que tengan muchísima más relevancia. Que lleguen a los oídos de Messi. Le deben de causar algo. O sea, debe de querer callar bocas. Y si yo quisiera que Messi continuara igual. Yo no diría nada, ¿saben? Pero realmente creo que el año pasado le perjudicaron muchísimo dándole un balón de oro. Que no merecían lo absoluto. Porque no ganó absolutamente nada. Y por eso está repitiendo el mismo patrón. Porque ya sabe que simplemente por ser Messi le están dando los balones de oro. Y Messi se siente Messi contra el Mallorca. Contra el Eibar. Contra el Betis. En Champions cuando se enfrenta al Manchester United sexto de la tabla. Así es amigos. Si ustedes y mis videos son más para las personas que se encargan de sobreexaltar la figura de Messi. Si ustedes nunca hubiesen dicho que Messi es un jugador increíble. Y que nadie lo puede detener. Ninguna persona estaríamos criticando a Messi. O mejor dicho. Estaríamos criticando que Messi no dice eso con lo que hemos crecido escuchando. He escuchado que Messi puede hacer cosas que nadie más puede hacer en el fútbol. Es un fenómeno nunca antes visto. Y que jamás podrá ser replicado. Y el problema es incluso peor. Porque aquí quiero meter a Vinicius. Yo ni siquiera la comparación con Cristiano. Quiero meter a Vinicius porque Vinicius es un jugador que contra el Barcelona. Tuvo un duelo con Semedo. El cual en algunas ocasiones ganó Semedo. En otras Vinicius. Pero si ustedes ven lo que intentó Vinicius es muchísimo más que lo que hace Messi. Y tú en este caso tienes a un Messi al que sobreexaltan. Al que defienden después y que no hizo absolutamente nada. Y a un Vinicius al que critican porque no mete goles. Ese es todavía el mayor problema. La forma en la que demeritan y tratan mal a otros jugadores. Simplemente porque no son de su equipo. Pero que realmente tienen talento. Ese es otro problema. Y lo mismo con Cristiano durante tantos años. Simplemente por estar en el Real Madrid. Antes lo que hicieron. Antes Xavi decía que era mejor que Messi. Que era más completo que Messi. Lo tachan ahora de goleador. Estas personas de verdad tratan mal a otros jugadores. Los demeritan por completo. Es que ni siquiera las críticas a Messi son tan graves. Comparado con lo que hacen estas personas. En fin amigos. Espero que Vinicius pueda anotar más goles. Que se relaje en los últimos minutos. Que no llegue tan revolucionado. Que tome mejores decisiones. Porque sería un mega crack si pudiese hacer más goles. Y sobre todo esperemos que la vuelta de Cristiano al Real Madrid. Sea posible y sea lo más pronto posible también. Espero les haya gustado. Pongan aquí abajo si ustedes también piensan. Que el Loco Gatti es más cuerdo de lo loco que parece que está. Y lo peor. O sea el Loco Gatti siendo argentino. Tiene que venir aquí a decir la verdad. O sea eso es lo peor de todo. O lo mejor de todo. Recuerden seguirme en Instagram y Twitter. No olviden compartirlo y suscribirse. Porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!